Gracias por continuar con nosotros, regresamos de este lado del estudio con los detalles del pronóstico del tiempo. Ya es miércoles, mitad de semana, el ambiente para esta jornada va a continuar caluroso, pero también algo bochornoso, un cielo mayormente nublado predominando, la temperatura máxima alcanzando los 30 grados centígrados, el pronóstico de lluvia, como ya le comentaba, se encuentra activo, esto se puede presentar lluvia ligera, lluvias intermitentes en algunas zonas del área metropolitana con humedad relativa de 66%, a las 10 de la noche un ligero descenso en la temperatura marcando 26 grados centígrados, cielo medio nublado, pronóstico de lluvia en un 20% y la humedad relativa en 73%. Las temperaturas y condiciones para los municipios del área metropolitana, un cielo parcialmente nublado predominando, como lo estamos viendo, para García, en Santa Catarina, las máximas de 29, con mínimas de 22 grados centígrados, allá para San Pedro, 30 con 22, cielo medio nublado para el municipio de Santiago, la temperatura para esta jornada, superando los 30 grados centígrados con mínima de 23 en Escobedo, en San Nicolás, Guadalupe, y también para el municipio de Apodácar, las temperaturas máximas para esta jornada, alcanzando los 30 grados centígrados con mínima de 23, ya para Pesquería, 32 con 23 grados, también para Cadereyte, el termómetro alcanzando los 32 grados centígrados con mínima de 23, en el municipio de Juárez, cielo parcialmente nublado, una máxima de 31 con mínima de 23 grados centígrados. Le comento, el índice de radiación solar se encuentra a nivel 2, esto quiere decir que extremo, es muy importante que si usted se va a exponer al sol, cargue con algún bloqueador solar y también se mantenga bastante bien hidratado. Para el día de mañana, amaneciendo con temperaturas agradables, entre los 20 a 22 grados centígrados, por la tarde el termómetro va a ascender, alcanzando los 34 grados. Para el día viernes, arrancamos el fin de semana, si usted ya está planeando alguna actividad al aire libre, le comento que para el día viernes disminuye la probabilidad de precipitación, hasta el momento no se descarta, el ambiente caluroso va a continuar, alcanzando la temperatura a los 34 grados, como mínima 21, el día sábado cielo medio nublado, hasta el momento no hay pronóstico de lluvia relevante, la temperatura máxima de 35 con mínima de 21 grados centígrados el día domingo, 35 con 22 y la próxima semana, el día lunes, amaneciendo con temperatura de 22 grados centígrados, la máxima de 36 y un cielo medio nublado. En información nacional, el ambiente fresco va a continuar para Tijuana, en el transcurso de esta noche, desciende la temperatura 13 a 14 grados centígrados, que por la tarde la máxima estaría alcanzando solamente 24 grados centígrados. En Chihuahua, calorcito en el transcurso de la tarde, ambiente fresco, agradable en el transcurso de la noche, 17 a 18 grados centígrados, con un cielo completamente despejado, también en Mazatlán 28 con 21, en Guadalajara, Acapulco, cielo medio nublado, el termómetro por la tarde se mantiene en 32 grados centígrados, mientras que para el municipio de Celaya, la temperatura máxima para esta jornada alcanzando 32 grados centígrados, pero como estamos viendo, un cambio brusco en la temperatura entre los 12 a los 13 grados centígrados. Ya para el sur y para el sureste de la República Mexicana, nuevamente un canal de baja presión está generando probabilidad de tormentas dispersas en Cancún, en Mérida y también para Tuxtla Gutiérrez. El termómetro en el transcurso de esta tarde, superando los 30 grados, como mínima entre los 22 a los 25 grados centígrados, ya para Veracruz, un cielo completamente soleado, la temperatura máxima de 35 con mínima de 24, en Reynosa 32 con 23, y también le comento que para el Valle de Texas, para El Paso, para Macal, en las temperaturas por la tarde, se mantienen en 31 grados, pero para El Paso habrá un ligero descenso en la temperatura, marcando los 14 grados centígrados, y para Macal, en Texas, 25 grados, con pronóstico de precipitación ligero. Y ya por último, le comento que para esta jornada de miércoles, la salida del sol a las 6 horas con 51 minutos, y la puesta a las 20 con 25 minutos. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo, yo lo veo el día de mañana, que siga teniendo usted un excelente miércoles.